Desde siempre en T-Club, hemos traído a Chile el mejor té de Ceilán. Por eso sabemos que donde hay una mesa, hay un club. Como el club de tejido. El club de parientes. El club de extraterrestres. El club estético. Y hasta el club de más té. ¿Por qué no? Más mesas, más clubes, más momentos para compartir. T-Club, la mesa de Chile, el té de Chile. T-Club, la mesa de Chile.